El concesionario Ford que te ahorra más es Ford de Huescovina. Te invitamos a que aproveches los ahorros en autos nuevos que te ofrecemos, porque nadie compra más barato de la fábrica que nosotros. La promesa de nuestro gerente y dueño, el señor Carlos Hidalgo, es de ayudar a nuestra comunidad, porque él es hispano igual que tú. Puedes manejar el nuevo 2016 Ford Focus S por 179 al mes, más impuestos por 36 meses. Aquí le pegamos duro con todos los descuentos, aquí en Ford de Huescovina. ¡Gracias!